...en acerero, el pase que viene para Armas, primero a Chilier, está sacando la menota inmediatamente así para que corra también Solano, primero Jerry Parrales, adelante para Ronnie, viene Carrillo, le va a pegar, viene Ronnie, le pegó, Carrillo, golazo, 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 goooool... ...tiempo, la última victoria del Nacional como local había sido en la fecha 2 contra Técnico Universitario, 3 por 2, luego perdió 0-2 contra Liga, 1-2 contra Católica acá en el Rumiñahui y pierde ahora con Libertad. A pelote para la Tuki Tartare, fiera Carrillo, golazo, 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 goooool... ...a vería Chillán por la pelota que queda picando, se ve a Maicon, Solís que revienta el pelotazo para que corra Bayron, a ver si alcanza, Quiñones está correteando, se la ganó Bayron, se viene Palacia, viene, viene, Carrillo, otro gol... ...golazo, golazo, goooool... ...se es con la pelota... ...ahora se va a escapar Poroso, Partiño se lo va ganando... ...siga Andrés... ...responde ahora, está insistiendo la Tukita Ardoña, Fabi Ardoña, bombazo... ...viene dentro, gol... ...gol... ...y no, Nazareno y Parrales... ...lo veo con muchas ganas... ...a Manu Valda, finalmente, y no, fue para Itzalá, el remate de Itzalá... ...Bone tiene que atajar en dos tiempos, el reboto, el peligro que no pasa, puede estar la primera... ...el carrito... ...gol... ...y se suelta Maicon, Soligen precipitando a carreras en rumba directito... ...al arco que defiende el conjunto eléctrico Ortiz, le va pidiendo... ...la pelota para Palacios, Palacios que ingresa... ...sale de ella, Palacios, Palacios ante la marca de Diego, se lo sacó... ...atención para gol, lo tiene, disparó... ...gol... 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 ...Joni... ...Joni Carrillo... ...autorizo no fue en tu árbitro, la va Carrillo, bateó... ...y gol... ...y otro chalá... ...de Leodán para Walter Jonier... ...que ahora no encuentra los caminos el Nacional, Mikolta, por eso tiene que jugar en largo... ...buscando a las espaldas de los defensores... ...atención que puede estar Ronnie adentro... ...gol... ...creo que está en posición prohibida... ...Carrillo... ...llega Carrillo, vale entonces Carrillo... ...pero creo que está boxado... ...por eso selección de Venezuela, selección de Bolivia... ...le dirigió a De Strong... ...Cesas, ¿no?... ...está en Aucas... ...está en Aucas ahora, campeón del fútbol ecuatoriano en el año anterior... ...en Aucas... ...lo hermano dirige Boston River mañana... ...contra Zamora... ...atención que le queda Carrillo... ...carrillo... ...gol... 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 ...teniendo cara hoy la derrota... ...acá... ...por la honra... ...y así va Carrillo... ...¿qué quiere el suyo?... ...abrió Carrillo... ...va... ...mulio... ...tapó el arquero... ...caída Bolaño... ...reclamaban falta que no... ...dijo el juez... ...tiempo... ...para que se venga... ...Ronny Carrillo... ...le marcaba el camino... ...Jorge Ordóñez... ...está en la tercera... ...Jorge Ordóñez... ...no pudo definir de manera... ...se hace loco... ...exacto... ...acá viene Patiño... ...espera Carrillo... ...lo marca Monaga... ...Ronny con la pelota... ...carga el Nacional señores... ...dovina Ronnie... ...la tiene Patiño... ...sigue Patiño... ...gracias a producción... ...que nos permite... ...escuchar también... ...a propósito son... ...algunas cosas que uno... ...quisiera escuchar para... ...saber... ...no... ...precisamente qué es lo que... ...les queda aquí como... ...volante un poquito... ...más por derecho... ...pero más centralizado... ...para que el lateral pase... ...ahí lo vemos... ...que viene... ...perota fuera... ...y lateral... ...se viene Patiño... ...para volver la pelota... ...y con el... ...variante... ...Patiño pasa a ser un... ...mediocampista por derecha... ...extremo por derecha... ...mientras que... ...Jerry Parrales reclama... ...juegue niño... ...juegue dice el árbitro... ...atención... ...se va escapando... ...Carrillo... ...Carrillo que insiste... ...entre la marca de Romero... ...que dice... ...nadie lo puede... ...nadie lo puede detener... ...a Carrillo... ...incresó en el área... ...saca... ...la pelota... ...Jerry Parrales... ...se viene Parrales... ...está colocando... ...para que se venga... ...Rory Carrillo... ...en cambio... ...sigue Ronnie... ...lo marca Anderson Ordóñez... ...le va sacando el balón... ...hay falta... ...que dictamina... ...jue este... ...para el equipo de Nacional... ...aciente Chalá... ...Carrillo... ...Oña... ...Oña que clave el centro... ...Yelo... ...toque atrás para... ...la vejita Oña... ...Julio... ...viene... ...muy bien luchando... ...Carrillo... ...el remate... 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 ...la disposición... ...de que... ...alternen posiciones... ...Alvarado... ...Eibarra... ...nos cuentan después de este... ...en la parte baja... ...toda calde... ...contra Parrales... ...contra Micolta... ...contra Chalá... ...puede ser... ...sí... ...puede ser una buena opción... ...más que nada... ...ya te digo... ...porque los... ...la contención... ...me está costando regresar... ...del Nacional... ...un culo... ...pero estaba Micolta... ...Micolta... ...perfecto... ...después... ...sacando el balón... ...en plazo... ...se ha controlado también... ...muchas pelotas de espaldas...